La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente registró la cuarta vaquita marina muerta en lo que va de 2017, la cual fue encontrada a 24 kilómetros al norte de San Felipe, Baja California, en la playa de la Barra del Primer Estéreo. Luego de recibir una llamada por parte del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, inspectores de esta dependencia federal confirmaron la presencia de los restos del mamífero marino en la zona intermarial de la costa. La Profepa informó que la tarde noche del pasado 25 de abril, inspectores revisaron y tomaron datos morfométricos del ejemplar juvenil de vaquita marina de 115 centímetros de longitud, que exhibía un estado de degradación, pérdida de órganos y depredación natural. Notimex.